De Brasil, cuando vienen las mexicanas, atención, distantes, al parecer con muy pocas opciones para la medalla de oro, pero con esta actuación se están jugando la presea de plata. Repetirían la actuación de hace cuatro años en Toronto. Las mexicanas Nuria Diosdado García, nacida en el 90, Yohana Jiménez García, Nuria Diosdado arrasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla el pasado año. Vanó en el Zoro, las dos rutinas, la rutina libre en el doble por equipos, arrasaron las mexicanas en Barranquilla. ¡Gracias! 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 Termina México Debe pasar a la segunda posición Desplazar a Brasil Después que recibamos la puntuación La evaluación de los tres paneles De jueces México que desplazó a Estados Unidos En Toronto Hace cuatro años En Río de Janeiro En el 2007 Estados Unidos dominó el medallero Las dos pruebas En los siguientes juegos En Guadalajara México Terminó con las dos medallas de bronce Y Estados Unidos con las dos de plata Y cuatro años después En los últimos En Toronto Ya México desplazó del segundo lugar Estados Unidos Es decir que ha ido retrocediendo Estados Unidos Y Canadá y México Consolidándose Con Núria Diosdado Y Joana Jiménez Vamos a conocer De un momento a otro La calificación de México A falta de Estados Unidos Colombia Y Argentina Veremos cómo apreciaron Los oficiales La actuación De estas mexicanas Recuerden Que es tan importante La segunda plaza Porque en el dueto Los medalleros